Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Mamá Hoy es dos catorce Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tú eres un tachete Man Con lo fucking Sensei Jeje